En un esfuerzo por fomentar el espíritu emprendedor y apoyar las iniciativas comerciales de su talento personal, el Hospital Departamental Tomás Uribribe de Tuluá celebró hoy su primera Feria del Emprendimiento en el parqueadero de sus instalaciones. Tenemos la primera Feria del Emprendimiento, que es para todos los colaboradores del Hospital Departamental Tomás Uribribe, una iniciativa de nuestro gerente, el Dr. Felipe José Tinoco Zapata, quien piensa siempre en el bienestar de los trabajadores a través del Comité de Bienestar también de la Dra. Lady Alexandra Macías y también de la Dra. Lady Ospina, que es la encargada de talento humano. El evento, que reunió a colaboradores de diversas áreas y servicios, sirvió como plataforma para que médicos, enfermeras, administrativos y demás trabajadores exhibieran sus emprendimientos y negocios personales ante la comunidad hospitalaria y el público en general. Algunos días que quienes querían mostrar sus emprendimientos se inscribieron 22 compañeros y pues hoy tenemos el resultado, que son variadas exposiciones, emprendimientos de ropa, de maquillaje, de comida y todo esto ha sido muy llamativo, muy novedoso. Los compañeros han bajado por instantes, han venido después de hacer sus respectivas labores, sacan un ratico, vienen, recorren todos los stands y comparten con ellos, les compran, porque la idea también es que les compren y que hagan contactos, pero lo más importante es incentivar ese emprendimiento, que den a conocer todas esas ganas de salir adelante, no solamente trabajando aquí, sino haciendo sus propios negocios. La Feria del Emprendimiento no solo brindó la oportunidad de promover el espíritu empresarial dentro del hospital, sino que también fortaleció los lazos comunitarios, generó un ambiente de camaradería y colaboración entre los participantes. La gente no se imaginaba que el compañero de contabilidad o el de la UCI, aquí tenemos compañeros de la UCI, médicos, tenemos contadores, secretarias, auxiliares, gente que uno las ve todos los días y las saluda y se vuelve como parte del paisaje, pero cuando uno ve lo que hay detrás de ellos, se queda uno sorprendido y dice, wow, no sabía que tú tenías ese talento, no sabía que tenías tu empresa, que tenías tu emprendimiento, entonces ante todo eso es lo que se ha querido mostrar, lo que se ha querido lograr hoy, muy exitoso, esperamos que en un próximo evento vengan más compañeros, participen más y también se les dio un reconocimiento por parte del hospital por haber participado en este evento. Con la primera edición, se espera que la Feria del Emprendimiento se convierta en una tradición anual en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, inspirando a más personas a perseguir sus sueños empresariales y contribuir al crecimiento económico de la región.